Un perro que come perro, es que te dejo de gente Un perro que come perro, pero nunca conocí a alguien tan vasto Le pasó lo que le pasó a Julián, que la tiene mucho acá Un perro negro, se lo comió Nada más o menos de un perro, pero no domina Divide usted entre la vida y la muerte Divide usted entre la vida y la muerte Divide usted entre la vida y la muerte Colgando de tu corazón, tu vida y la muerte Divide usted entre la muerte Divide usted entre la muerte Un perro que come perro, es que te dejo de gente Un perro que come perro, pero nunca conocí a alguien tan vasto Le pasó lo que le pasó a Julián, que la tiene mucho acá Un perro negro, se lo comió Tan amado sabía el nombre, tan claro, robo, lo comió Vivide usted entre la vida y la muerte Vivide usted entre la vida y la muerte Y la muerte Colgando de tu corazón, tu vida y la muerte Viva usted entre la muerte No, no, no ya no se hagan el nombre Tu corazón, tu lengua inequality